Buenas, pues esta semana solo hemos cogido jalapeños, todo lo demás ahí va, las coles han sacado unas mosquitas blancas que estamos intentando quitar con jabón potásico, las zanahorias pues todavía están pequeñitas, quedan un par de remolachas, quizá las saquemos la semana que viene, con la otra ya veremos, hay muchísimos jalapeños, muchos, 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 es lo que más hay, los tomates van muy bien, pero están todavía muy verdes, aunque las hojas tienen un poquito de araña roja y está dando bastante guerra, estamos intentando que se controle un poco jabón potásico, pero no sabemos si llegaremos a tiempo de coger los tomates o acabarán con ellos primero, pero bueno, lo estamos intentando. Y lo demás va bien, tenemos unos jabalitos, algunos puerros, las acelgas, tomates y más tomates, ojalá crezcan todos porque hay muchos, una lechuga que estamos dejando para semillas, y poco más, esto es todo, hasta otro ratito. En el vídeo de hoy vamos a coger jalapeños, vamos a empezar a coger, son jalapeños de los más picantes, y de los huertos están riquísimos, con mucho trabajo y mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!